Ah, pero que el cuento... Dark... Yo quiero ser ahora el primer respiro El primer respiro Esas flores las mañas Yo quiero ser cariños Este eludimiento Esas flores las mañas Yo quiero ser Yo quiero ser Conocí colocante en tu vida Yo quiero ser Conocí colocante en tu vida Besitos, con un ritmo Besitos Un abrazo y no...